Yo quiero ser Yo quiero ser Si otra vez llegarás Yo quiero ser Si tú siempre es a mi querer La vida será Más bella para mí Que siempre yo sin ti Ante mi juventud Ahora mi vida cambias Tengo ganas de llorar Que si los tiempos pasarán La lágrima no calla más Eres para mí La flor más bella del jardín Lo sabes tú Que siempre me cuido de ti Guapa tú serás Más bella del jardín Y tú lo sentirás Lo voy a preguntar Para mí serás Para mí serás La flor más bella del jardín Lo sabes tú Me cuido siempre yo de ti Cuando tú serás Más bella del jardín Y tú lo sentirás Lo voy a preguntar Ahora vive calcanaz No tengo ganas de llorar Que si los tiempos pasarán La lágrima no calla más Yo quiero ser Si otra vez llegarás Yo quiero ser Si tú siempre era mi querer La vida serás Más bella para mí Que siempre yo sin ti Ante mi juventud Ahora vive calcanaz No tengo ganas de llorar Que si los tiempos pasarán La lágrima no calla más Ahora vive calcanaz No tengo ganas de llorar Que si los tiempos pasarán La lágrima no calla más Ahora vive calcanaz No tengo ganas de llorar Que si los tiempos pasarán, la lágrima no calla más